¿Qué tal raza? Bienvenidos a un nuevo video de Roacars y como ya vieron en el título del video se va a tratar de que llevo el dump pipe ahorita lo vamos a ver y para que lo sigan viendo no se salgan del video vamos a ver que tal con esto porque ni yo lo he abierto entonces acompáñenme a este video ok como ya vieron pues el video se va a tratar de que le vamos a hacer un unboxing al dump pipe dump pipe para mk5 tsi y mk6 también puede ser mk6 está el pasat cc pues el gti y el gli depende pero creo que a todos los mk6 le queda y los mk5 según google del 2008.5 para arriba 2009 y pues ya obviamente 2006 que es mk6 ya le queda este dump pipe que le vamos a hacer un unboxing a continuación pues yo tampoco lo he abierto raza la neta ahí está ese va a ser bueno ese es el dump pipe y también le encargamos un sensor el sensor que del que les estoy hablando es un sensor porque como este catalizador como este dump pipe no trae catalizador obviamente es probable que y es lo más seguro que prenda el check engine entonces con ese sensor se supone que lo elimina porque es como un engaño a la computadora que se lo conectas donde va conectado pues originalmente el catalizador y ya con eso la computadora como que se la cree y ya no y ya no te prende el check engine bueno en la descripción del vídeo le voy a poner los enlaces de las compras por si les interesa y también les voy a poner un screenshot más adelante de cómo sale pues les quisiera comentar para qué sirve estos dump pipes según google un dump pipe aquí va según google es el primer tramo de tubería de escape que va del turbo lo que hace es que te libera más presión por una tubería más angosta pues eso nos imaginábamos y es más fácil que salgan los gases del motor y turbo incrementando la potencia del motor no incrementa en gran medida según google según las especificaciones del fabricante un dump pipe te aumenta pues lo que leí yo lo que me acuerdo la verdad no lo encontré pero de 15 a 20 y si traes repro cosa que yo no traigo te puede aumentar todavía más pues porque te libera pues la computadora los bloqueos y todo ahora sí a lo interesante ahora sí viene lo chico aquí está el dump pipe ahorita vamos a abrirlo la neta está todavía tiene el tape no lo he abierto no no he querido abrirlo porque quería que fuera natural más que nada no no abrirlo después ponerle tape otra vez y pues no este es el sensor que les comento salió es una piecita comparación del dump pipe pero esta sí es de marca el dump pipe no es no es de marca tan acá ojalá valga la pena ojalá funcione a un amigo le funcionó y trae carro más nuevo que supone que es más delicado pues como el mío es un poco más viejito según yo teóricamente debe funcionar entonces ya ya veremos ya después y este igual se lo va a dejar es marca cts cts turbo y les voy a dejar el link también y luego dejar un screenshot y todo para que no se pierdan ok ahora sí no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por lo que se me ha descompuesto, pues o sea, se le prende el EPC, pues es lo que me pasó a mí anteriormente y por eso te podría contestar, pero si es más a fondo, pues la verdad, mejor acudir a un mecánico. Aquí está, aquí les voy a poner un screenshot también para que lo miren mejor. Es en eBay, se los voy a poner también todo y la verdad, pues es uno que no muchos encuentran porque el precio es para hacer lo que es, está accesible. Hasta acá me llegue el olor a la pobreza. Aquí está el del sensor, el que elimina el check engine. Aquí está. Igual se los voy a poner para que lo miren más claramente. Por aquí debe aparecer en este momento, entonces para que lo busquen si les interesa. Y si no, pues para saber nomás en algún futuro, en algún conocido se le puede ofrecer. Y, pues aquí lo tenemos. Yo creo que voy a dormir con él ahora. Hablito de mí, tapadito, para que no le pase nada hasta que lo vayamos a instalar con un moflero. Con el famoso güero moflero. Y pues a ver qué pasa. Y pues espero que comenten si va a valer la pena o no va a valer la pena haber comprado este Don Pipe. Hagamos changuitos para que, para que sí funcione porque, pues era, era una ilusión. La neta, desde que compré el carro, era ilusión comprar esto. Ya después se viene la tubería catback. En algún video les comenté que le quiero hacer catback al GPI. ¿Para qué o qué? Pero pues ya sobre la marcha, vamos viendo, vamos viendo qué va alcanzando. Como ya les he comentado en algunas otras ocasiones, tú decides qué le haces a tu carro. Porque, pues uno es el que gasta. Todavía te lo patrocinaran. A lo mejor sí, a veces sí, pero pues la mayoría de las veces no. Entonces, uno es el que decide. Hasta aquí voy a dejar el video de hoy, Raza. Fue un, entre comillas, unboxing de esta belleza de acá. El Don Pipe de 3 pulgadas. Aquí les voy a dejar en la descripción del video el enlace. Si lo quieren comprar, es para MK6. Y para algunos MK5. Pero tiene que ser 2.0 TSI. Específicamente TSI, creo yo. Sin temor a equivocarme. Y también el link de esa cochinada. Que cuesta casi lo mismo que ese. Porque esto se supone que es una marca PR, que no sé qué. Que esto, que lo otro. Si les gustó el video, Raza. Déjame un like. Comparte con tus amigos. Alguno que tenga Volkswagen. Suscríbanse si no están suscritos. Los invito a ver los demás videos que aquí tenemos en el canal. Próximamente se van a venir videos. Videos buenos, más interesantes. Con más contenido. Y motivados para sacar nuevos videos. Por ahí unos camaradas me dijeron que quieren hacer cosas. Unos que tienen un Muscle Cars. La neta, no sé mucho de esos carros. Bueno, la neta de ninguno. Nomás del GPI del Rabbit. Que ya lo vendimos. Para que esperen cosas perras, Raza. Como dice la Rola, sigan atentos. Suscríbanse, compartan, denle like. Y síganos en Instagram. Aquí va a salir. En Instagram, por aquí. Va a salir en Instagram para que vayan y seguirnos. Y que estén día a día atentos a lo que subimos todos. Y junto con el Top 5 nos despedimos. Y nos vamos hasta el otro video, Raza. Bye. Bye.